Falleció la tarde de este martes en un centro clínico de San Francisco de Macorís, un hermano de la diputada de la provincia Duarte Miledis Núñez y del gobernador de allí Luis Núñez Pantaleón. El fallecido es Manuel Núñez, quien era conocido como Nenei, apodo con el que cariñosamente le llamaban. Nenei expiró mientras recibía atenciones en el Centro Materno Infantil del Nordeste. La información refiere que Núñez habría dado positivo a la prueba del coronavirus, así como a la influenza.